Va a llegar a 70 envíos Y estamos en el cuarto Le tiraba a Rowling entre primera y segunda La pelota pasó de Hintel Ray Phil está mandando a doblar a Andri Aquí viene el tiro de Alex Kemmer Otro que tiene buen brazo ¡Ostras la dama! Otra vez, pero venga a prueba Alex Kemmer Sánchez No, la va a reclamar, la va a reclamar Y la puso ahí, la va a reclamar Phil dio no muy lejos Pero también tiró con tremendo La linda fuerza, ahí provocó que hubo jugada ahí en home Vamos a ver qué dice la cámara lenta Ahora le volvió a dar Gitariel Y lleva de 3-2 en el juego Así que para la primera mitad del juego Fíjense ustedes cuántas jugadas Cuántos se están entregando de estos equipos Ven que no fieldea muy lejos Pero el tiro lleva enseguida con ese brazo que tiene Así que ahí está para la revisión allá en el estadio latinoamericano Son dos de los mejores brazos de la liga No hay dudas Estos que están aquí Y no solo el brazo, es la precisión que tiene Alex Kemmer Alex Kemmer no solo tiene un excelente brazo Sino que tiene una precisión formidable a la hora de Otra jugada cerrada Vamos a pasarle la bola para los que están en el latino ¿Sabe qué me decía Marco Naranjo? Que están haciendo un doctorado Marco Naranjo está haciendo un doctorado Estudiando el tiro a las almohadillas Bueno, ratifican el out Sigue sacando sobresaliente con su brazo a la esquema ¡Dale!